En este video vamos a ver a Hulk Buster de Marvel Legends Infinite Series de la película Avengers Age of Ultron. Por fin después de tanto tiempo de espera pude conseguir a Hulk Buster y ya no puedo aguantar las ganas por armarla así que voy a empezar. La pierna derecha venía con Iron Man de Marvel Now. La pierna izquierda con Doctor Strange. La parte baja del torso con Vision. Esto va aquí, no entra tan bien como creía. Ahí está. La otra pierna. Esta parte superior del torso venía con Blizzard. Esta pieza debe de ir aquí adentro. Y luego la parte del frente del torso se conecta. El brazo izquierdo venía con Thundra. Ahí está. El brazo derecho con Valkyrie. Y por último la cabeza que venía con War Machine. No entra hasta el fondo. Y aquí está Hulk Buster completamente armado. Esta es una de las mejores Build-Up Figures de años recientes. Tiene un muy buen tamaño. Aunque comparada con otras Marvel Legends de tamaño regular, creo que debería de ser un poco más grande. Pero así como está, no está tan mal. Creo que la cabeza quedó muy arriba y debería de ir más abajo. Aquí tiene mucho espacio. Y sirve para la articulación. Pero se ve como que le hace falta algo ahí. Se ve vacío. El reactor creo que debió haber estado conectado a esta parte en lugar de aquí abajo. Porque cada que se mueve el torso queda oculto. Y pues preferiría que se viera en todo momento. Pero pues, está bien. Las sombreras están conectadas a los hombros. No se pueden mover. Pero pues, de esta forma le ayuda a la articulación para que pueda moverse más. En su mayoría está moldeado en plástico de color rojo. A excepción de estas piezas en los antebrazos. Estas que están debajo de los bíceps. Estas piezas debajo de las rodillas. Esta parte de en medio. Y esta de las rodillas. El resto de las áreas doradas están pintadas al igual que las grises metálicas. El reactor está pintado de un color como blanco, un poco amarillento. Los ojos tienen ese color. Al igual que el contorno de estos en las rodillas. Y estos cuatro en la espalda. En esta parte del muslo le tocó la peor pintura porque se ve medio manchado. Las áreas grises debajo de las rodillas. También tiene los propulsores debajo de los pies. Y estos pequeños agujeros para que lo puedan poner en bases. Hulkbuster es una figura bastante pesada. Lo que es el torso, los antebrazos y la parte superior de las piernas están huecas. Ya vimos con esta parte del torso que son dos piezas que están unidas. El resto, lo que es la cabeza, los hombros, los bíceps, las manos, la parte inferior de las piernas y los pies. Las piernas son bloques sólidos de plástico, no están huecos. Y eso es lo que le da la mayoría del peso. Sobre todo las piernas estas son más grandes y es donde se concentra casi todo el peso. La ventaja de eso es de que lo hace mucho más estable y va a ser muy difícil de que se caiga. La articulación está increíble para lo grande y robusta que es la figura. La cabeza está sobre una esfera con un disco. Le da mucho movimiento. Puede girar. Puede inclinarse hacia los lados. Puede moverse hacia el frente hasta aquí. Y hacia atrás hasta aquí. Solo que tiene todo este espacio por debajo de la barbilla. Eso sería el único problema. Los hombros giran 360 grados. Están de forma escalonada y eso va a evitar de que se aflojen. Por alguna razón entre más los muevo, empiezan a hacer más ruido. No sé a qué se deba y no sé si sea solamente mi figura o sea un problema en general. Le chilla a la ardilla. Los hombros también los puede mover hacia afuera. Y va a poner los brazos de forma casi completamente horizontal. Gira en los bíceps. Los codos los puede mover hasta aquí. Para el tamaño pues creo que está bien. También gira en el codo. Las manos las puede girar. Puede moverlas hacia el frente. Y técnicamente también las puede mover hacia atrás. Pero pues esta parte le estorba. El torso tiene muy buena articulación. Puede moverse hacia los lados. Puede hacerse hacia atrás. Hacia adelante. También puede girar. Solo que la mía está muy ajustada. Y entonces no basta solamente con girarlo así. Sino que hay que irlo moviendo hacia el frente y hacia atrás. Y al mismo tiempo irlo girando. Las piernas están en una articulación en forma de T. No son esferas. Sino también esta pieza giraría. Le da bastante movimiento hacia el frente. Hacia atrás. Y hacia los lados. ¡Wow! Muy bueno la articulación. Gira en los muslos. Tiene doble articulación en las rodillas. Los tobillos tienen también muy buena articulación. Pueden moverse hacia el frente. Hacia atrás. Giran. Giran. Y tienen pivote que los hace mover hacia los lados. Y eso está genial. Veremos ahora a Hulkbuster comparado con otras figuras. Aquí está junto a Mark 43. Y junto a Mark 6. De Iron Man 2. Los tres tienen tonos distintos. Hulkbuster se ve más claro. Y hubiera preferido que fuera más oscuro como cualquiera de los otros dos. Y para el dorado. Me gusta más este. Porque el de Mark 43 se ve muy opaco. Ahora lo vemos junto a otras Build-A-Figures. Está demasiado grande. Tenemos a Iron Monger y a Mandroid. Aquí está junto a Ultron. Creo que está de buen tamaño. Y junto a las únicas piezas que tengo de Rhino y de Juggernaut. Ahora está junto a Hulk. Creo que la diferencia de estaturas no está tan mal. Pero hubiera preferido que Hulk fuera por lo menos de este tamaño. Y las proporciones de su cuerpo no me gustan. Está muy deforme. Y aquí está junto a todos los Avengers que tengo. Se ve genial así todos juntos. Y por último aquí está junto al Treasure Suit Batman de DC Collectibles. Seguramente ustedes ya lo tienen. Ya saben qué tan bueno es este Hulkbuster. Pero si no. Es muy recomendable. Es una muy buena figura. No solo porque es Hulkbuster o porque salió en la película. sino en general es una muy buena figura de acción. La articulación está increíble para el tamaño de la figura. La escultura. Lo malo pues la pintura no es tan genial. Pero es pasable. Creo que todavía lo pueden encontrar en algunas tiendas. En internet por ejemplo está en Big Bad Toy Store. Tienen el set completo. A lo mejor en Amazon. Y seguramente en Ebay. Bueno este fue mi review de Hulkbuster. Espero que les haya gustado. Y ahí nos vemos. Bye. Adiós.